William Blake, genio o artista maldito? Hoy vamos a analizar un grabado que realizó en 1794 William Blake, gran artista británico que nació en 1757 y murió en 1827. La obra que hoy nos compete analizar corresponde a un grabado al agua fuerte. El agua fuerte es una técnica que trata de grabar sobre una plancha metálica, preferentemente de cobre o zinc, en la cual se le agrega una capa de barniz o cera, se dibuja con un estilete sin dañar el metal, para posteriormente sumergir la plancha en una solución de agua con ácido nítrico. Esta solución se llama agua fuerte, por lo tanto esta es la técnica del grabado. Lo que hace esta solución de agua y ácido nítrico es penetrar por los lugares que han sido tocados con el estilete, que han retirado obviamente la capa de barniz o cera, y en negativo crea una hendidura con la que será después la parte blanca de un grabado al entintarlo y estamparlo sobre papel. William Blake fue un personaje muy especial con una mística extraordinaria que en su tiempo fue poco reconocido. En el siglo XX ha sido revalorizado debido a la similitud espontánea de sus trazos con respecto a la estética de las vanguardias. Su formación cristiana heterodoxa lo dota de un misticismo que hasta el día de hoy nos asombra. En este caso no analizaremos su obra poética, pero basta mencionar esta frase para darnos cuenta del alcance místico profundo de Blake. Para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. A lo largo de su vasta obra, William Blake se preocupa por plasmar visiones del creador, visiones del demiurgo. El anciano de los días es una imagen ambigua que tiene un gran parentesco con el arte medieval, aunque también está influenciado por la estética desplegada por Miguel Ángel Bonarroti en su capilla Sixtina. Como persona culta y buen lector, seguramente leyó a los clásicos y aunque su libro de cabecera fue la Biblia, no descartamos que haya estudiado a Platón y haya asimilado el mundo de los arquetipos o de las ideas como mundo divino, mundo del demiurgo, mundo de Uricent y el mundo de los sentidos, el mundo sensible, nuestro mundo. Esto se ve reflejado en el anciano de los días. El anciano de los días está fechado en 1794 y de él se incluyen varias copias. Quizá la más famosa sea la que hoy se encuentra en el Museo Británico de Londres. El dinamismo de la obra es lo que ha fascinado a artistas de las vanguardias del siglo XX. A nivel compositivo, la obra se basa en un juego de equilibrios dinámicos y tensos. La misma se plantea inicialmente con una simetría de base pero que después se ve compensada por distintos movimientos que la dinamizan. Para mostrar el carácter divino de Uricent, Blake lo circuncribe en un disco solar, más concretamente en un círculo que es el símbolo de la naturaleza celeste, la naturaleza divina. Este astro rey irradia luz sobre las tinieblas encarnada por los nubarrones y por la oscuridad inferior de la obra. A efectos de aleccionarnos que toda creación demanda sacrificio, Blake ubica a Uricent en una posición extremadamente forzada. Podemos apreciar al creador apoyado con su rodilla derecha, la de los juramentos. Su brazo izquierdo se alarga hacia abajo portando un compás dorado que trazará el destino del mundo. Este instrumento de precisión siempre ha sido asociado simbólicamente al proyectista, al diseñador, al creador de las formas, más concretamente al demiurgo. En este caso, Dios es representado por un anciano y no es casualidad que sea zurdo, canal de manifestación del hemisferio cerebral derecho que es el de la creatividad. El contraste de la obra está presente en todos sus detalles. Un viento que sopla desde la izquierda despeina los cabellos del anciano y su larga barba blanca. A la vez que está creando al mundo, trata de resistir los embates de este viento que sopla y trae negros nubarrones. Estos oscuros nubarrones connotan las tinieblas y han osado tapar parcialmente al sol. El pelaje al viento compositivamente equilibra la mano que sostiene el compás y que se alarga hacia el mundo sensible. En la parte inferior de la obra, todo es oscuridad y solamente esta es allanada por el dorado del compás divino. Aquí podemos darnos una idea de la contemplación del mundo superior de las ideas con el mundo de los sentidos, nuestro mundo, el cual, antes de la creación, es totalmente oscuro. La simplicidad de Blake no asemella en la contundencia de la obra. Esta sencilla obra constituye un claro ejemplo del arte sagrado universal, aquel que no tiene tiempo, que es atemporal y que sirve como base para nuevas plasmaciones en pos del mejoramiento de la humanidad. La obra de William Blake brillará con luz propia por mucho tiempo más. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo en comentarios. Si te gustó este material, regálame un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para notificaciones nuevas de nuevos videos. Y nos vemos muy pronto. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.